Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Al fin os traigo el modo historia de Dragon Ball FighterZ. Aunque tengo que admitir que no tengo absolutamente nada de tiempo y el poco tiempo que tengo estoy muy solicitado. Del cual no sé cómo voy a ser yo para sobrevivir, por así decirlo. Porque todo el mundo quiere hacer muchas cosas, pero... el tiempo que yo tengo para mí nos aprecia. Y es muy poco, ¿no? Y estoy muy agobiado a las clases. En fin, a ver cómo sobrevivo todo esto. Y ahora ponerme todavía... Y esto es otra cosa que estaba esperando para pasarme Dragon Ball FighterZ y grabarlo. Y he empezado de nuevo la partida que tenía. Básicamente para grabarla, que supongo que se verá poco. Así que espero que me compre una capturadora para grabar este juego. Espero que lo estoy apoyando porque el juego tiene copyright para grabarlo, ¿vale? Para grabarlo de la consola, que luego todo el mundo sube y tal. Y no hay problema ninguno. ¡Súper guerreros! ¡Un momento! ¿Eres más fuerte que yo? Así que gracias al súper guerrero. Que luego los latinos se ríen de los españoles. ¡Ah, súper guerreros! ¡Súper guerreros! Y la propia Toei, la que decide esas traducciones, ¿no? Y nada, pues yo ahí un poco... ¿Qué hago? Me compré una capturadora, ¿vale? Y nada, estoy aquí grabando y ya me serviría para Nintendo Switch y tal. Es que la otra que tenía no tenía problema ya. ¡Ah, bien! Está recorriendo la conciencia. Y además hay un montón ahora de capturadora, de mil marcas y todo, ¿eh? Al final lo que estás pagando es el software, básicamente. No esperaba que te quedases fuera de combate. ¡Qué susto me has dado! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Ahora estoy convencida de que he seguido dormido. Si no sabes quién soy, tenemos una crisis cósmica entre manos. Yo lo que voy a hacer es que como el modo historia es un poco tan largo, ¿no? Y una parte aburrida que es los combates, ¿no? Los combates que hay a pos... Antes del... Bueno, si, pos enemigo jefe. Por así decirlo, ¿no? Entonces, pues yo creo que me voy a saltar toda esa parte. No la voy a ver porque los combates son aburridos, ¿vale? Son unos combates sumamente fáciles. Pero fáciles. Y una escena, hombre. La escena es tan graciosa. ¿Qué pasa? A ver qué hago. Supongo que lo grabaré. Porque es que en verdad las escenas están guapas, ¿sabes? Y dicen cosas bastante curiosas. Bueno, como habéis visto, pues nuestro querido Goku ha perdido la memoria. O eso parece. Pero realmente lo que estamos nosotros, el jugador, dentro del cuerpo de Goku, ¿vale? Y bueno, pues espero que apoyéis fuertemente, la verdad, estos gameplays, porque hacen falta. Y para tener más gameplays, yo creo que se apoye. Porque es que no tengo tiempo yo de un modo historia tan largo. ¿Quién llega ahí? Androides 16 Ahí está el tío de nuevo aquí, ¿eh? Quiero comprarme un parche de tela de Red Ribbon. El ejército del ajo rojo. Me imagino que la Seiyu que... La Seiyu origina de Bulma, que se murió en la que ha doblado el juego, porque el juego se ha doblado hace mucho tiempo ya. A otro, ¿eh? Hay mucho que hacer, dice. Ya te obligaré y todo, ¿eh? Impostor biónico, ¿eh? ¿Y si puede también biónico? Yo lo de luego no entiendo por qué dan por culo y deciden que no se puedan grabar esta escena hecha de play. ¿Pero qué más da? Si yo conecto una capturadora y la grabo. ¿Qué más da? Y todo el mundo la sube a Youtube. Ha tenido que hacerme tener una capturadora y sin tener dinero. Oku habla, ¿vale? Y te aparece el anime y todo, ¿eh? Chaval, el anime parece. Intento dejar todas las frases que se escuchen bien en japonés, ¿vale? Por cierto, Mandainainco está mandando una encuesta y pregunta que si os compraría el juego si estuviese doblado al español. Por lo que tenga el juego hacerla, ¿vale? Esto habrá llegado y yo he puesto que sí, por supuesto. Ojalá algún día se doble un Dragon Ball. Bueno. Espero que se esté grabando bien y tal. Vale, eso me explica. Aquí los combates son un tanto aburridos. Por lo visto tiene dos vueltas el juego, ¿vale? Por lo visto el juego tiene... Tiene varias vueltas, ¿vale? Hostia, yo no sé si tenía yo nivel a topito, ¿eh? Pero vamos a ver si no se ha guardado el nivel máximo, ¿eh? Pues si se ha guardado el nivel máximo y todo, madre mía, ¿eh? Ya está. Aquí vamos a liar la parda totalmente, ¿eh? Por ahora siempre pasa más rápido. Es que también me ha ido el juego pasado y tenía algunos niveles ya de los personajes subidos al nivel 100, ¿vale? Entonces es más fácil todavía pasar más rápido, ¿eh? Tenía algunos tipos al nivel 100. No todo, no todo. Y por lo visto por lo que voy a hacer guardar, cosa que está bastante bien. No todo, no todo. No hay nada más. No hay nada más. ¡Hola, Burma, ¿sabes? ¿Por qué te preguntaste a ti? ¿Por qué te preguntaste a ti? Luis y Bill. Creo que es mejor que salga de aquí. Son Goku está en contacto con el son Goku. ¡Amenaza y todo! ¡Avortar del tirón! ¡Volveré! ¡Como el Schwachet! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Por la buena hija! ¡Por la buena hija, sí! ¡Por la buena hija! ¿Quién está en el son Goku? ¡No te preocupes! ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Esta persona no es un son-kun? ¡Oye, oye! ¡Esto es increíble! ¡Es un cuerpo de Goku, pero... ¡No se sienta solo la tierra! ¡Oye, oye! ¡Oh, eso no! ¡No se sienta solo la vida! Quería que la vida no se sienta solo la vida. ¿La vida no se sienta solo la vida? ¡No se sienta! ¡Está todo, no te lo sienta! ¡No se sienta solo la vida! ¡No se sienta solo la guerra! ¿Lo sienta? Y que fuera una de las tropas de Koopa Del Super Mario Me habla como un malito Nos vamos Búscalo A ver si mañana consigo pasar el mismo de historia este ya O todo ahora Aquí ya ve a Goku hablando y tal Flipando se ha quedado Goku eh Flipando Onda artificial ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero no entiendes? No se lo que pasa. Es verdad. ¿Qué es eso? No hay que hablar sobre este tema. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué, por lo cual, te cuesta la comida a tú? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Sí! ¡Estoy olvidando! Ahora, ahora, hay cosas que se estén en el mundo. Clones Eee, asunto mío. Dime comida, eh. Dime comida. Es como un poco de hablar. ¿Goku-san? ¿Se puede hacer que puedas moverme? ¿Se puede moverme a la cabeza? Eso es... Me voy a bajar y me voy a dejar de dormir. Pero... No me cuento. ¡Goku-san! No se puede comer ni comer ni comer. ni que me ha ni cagada nada yo veo aquí las escenas son súper largas y tan chula goku san cara gente o ganar y todo ya harí gil y que le va a un boquinar yo desnudo no es un poco ¿No escuchaste? No escuchaste. No escuchaste. No escuchaste. ¿No escuchaste? Pues ahí en momentos serios, ¿no? Aquí la cena no se va a ver larga, ¿eh? Pues todo. No le afecta a las ondas, ¿eh? Como son pro de la vida. La pausa para almorzar a Son Goku tendrá una duración indefinida, ¿eh? Pero, ¿verdad? ¿No se va a morir? ¿No se va a morir? No se va a morir, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Seguimos adelante. ¿Otro capítulo ya era, o qué? Yo lo que no vi grabar los combates por medio, ¿eh? Eso me lo voy a saltar ya, porque es puttería. Lo importante es a nuestra cena. ¿Qué vamos a hacer? ¿No se va a morir, Massa? ¿No se va a morir? ¿No se va a morir? No se va a morir, no se va a morir. ¿Ah? ¿Y eso? No se va a morir. No se va a morir. ¿Por qué, cuando, el 16º se ha aparecido? Y, por eso, me dijo que a Son Goku le puse a un lado. Y, ahora, la verdad es que no se va a morir. No se va a morir. A ver... Si no, hay que buscarle la pena. Así es. Primero, no se va a morir. Y, si no, si no, hay que buscarle la pena. Pero... no se va a morir. No se va a morir. Lo malo de esta escena, es que va uno con sueños, eh. Y ya es tarde. Solo uno ya de la madrugada, eh. No se va a morir. 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 ¿Eh? No se va a morir. 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 si va a morir. Sí, no se va a morir. Ya... Travamos otro, eh. el propio cuerpo está aquí hombre presente que chulo que Bulma tenga protagonismo este juego tanto debería ser un personaje controlable hombre como cuando dio la web de playstation o si si la web de que Bulma es jugable también se va a tener la mentira y todo bueno esto es simple vale esto os lo estoy enseñando este mapa este mapa la crítica que había del budokai 2 que no salió en el hd por cierto por eso por las críticas porque era un sistema muy pero que muy malo del modo historia del tablero y tal y aquí la han vuelto a poner vale la han vuelto a poner un poco más ameno pero con mucho combate azul de todo eso y es un poco mierdolo pero un poco bastante mierdolo pero bastante y aquí está algo mejor pero vamos que yo no voy a grabar ni los combates ni nada de por medio porque el enemigo ni está ataquena yo creo que está peor que el budokai 2 ahí está Bulma con su navesilla de Dragon Ball Super ae Goku y teño ranked y teñito económico en este momento si sé sí eso señal etc que Así que, por lo tanto, la mente de Song-kun se desvanece a la cabeza. ¡Cantando! ¡Vamos a volver a Song-kun siempre! ¡Vamos a empezar! Wow! No, pero no, no es posible, pero la guerra no es tan difícil. Hummm... Chuu es un poco más difícil, así que no se puede volver a la fuerza. No lo sé, pero... ¿Este situación no puede resolver con Dragon Ball? Si lo que se puede, no se preocupa. Si el Dragon Ball se ha convertido en un gran rojo, ¿verdad? a buscar la Dragon Ball las bolas son de piedra y por qué son de piedra a ver si alguno me lo explicáis porque que yo sepa la última vez en teoría que pasó eso era cuando de él la recuperó y ya está después no se rompieron más fue un momento que no estaba callado que fue cuando se fusionó con piccolo ¿no? Bueno, estamos aquí para rescatar al pequeño kilín. ¡Kilín lo hemos encontrado! Y el kilín clon pegando una paliza. Lamentable. ¡No! ¡No quiero hablar! ¡No me he ganado! ¡No, no me he ganado! qué cansa este estoy muy tarde porque si no no puedo jugar se acabó es que lo malo de esto tengo el tío petado pero igualmente si no lo tuviese yo petado me lo ha pasado un plis plas dos golpes más largo que está el cero por la zambatura hola crey ¿Te has ayudado por su cuenta? Sí, todavía. Ah, bueno. Gracias por siempre. Es que te ha salvado aquel inicio, lloro, eh. Claro, que bien se ha mandado el culo a este instante. No puedo creerlo. Todo lo que te ha ido, pero ¿me qué te has dejado? Que bien. Que bien, que bien se va a dar el culo, eh. A cada instante. La mayoría es chingada, eh Pero cuéntamelo para mí también, hija Y descubrí la trama de Android 16 Pues nada, descubriremos juntos, eh Pero luego es su motivo de ese grupo de trade y todo, eh Un poco, pero tú puedes usar, tío mío Bueno, pues nada, tú puedes mirar a mí, ¿verdad? Bien, y tú está en el link, ¡vámonos a la Kulirin! ¿Hm? ¡No está en el centro! La gente no tiene nada de eso. ¡Oh, no se sujeito dentro de mi persona! ¡Limらado! ¡Eto la Ellie se convierte en uno con un rival! ¡A nuevo! ¡Suscríbete al solution! ¡No! ¿Qué? ¿Suscríbete al que el suelo y el suelo conEllen? Entonces ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tengo que hacer el suelo de la otra? Eso es que se puede estar en un grupo. Claro que eso es lo que es. Pero, que se puede estar en un grupo. Pero tú, tu compañeros aumentan. Son君os de la responsabilidad no es menos. Sí, es cierto. Es una de las cosas que se van a dejar de mirar. ¡No! 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 Sal, ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Es ver las escenas juntos y tal Pero bueno La verdad que Tencha es un buen personaje Quienes personajes malos y tal Lo que pasa es que yo no soy una cosa de Tencha Cuando me pasen a un modo historia y tal Me pondré a practicar en modo práctica seguramente Porque si no Yo he estado por todos lados Todos ¿Qué es lo que pasa? Ahora Es un algo muy incorrecto Si no voy a explicarlo Es verdad, ¿eh? No está mal tampoco. ¡Tensan! Entonces, Chosu, tú... ¡Tensan! 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 Podemos verte bien, ¿eh? ¡Tensan! ¡Tensan! ¡Esurate! superguerreros capítulo 4 cuánta maldad el plan del ejército del lazo rojo estamos jugando el truco y todo si hay yuruga que está dentro de ti, que más suena eso o sea androide 18 es más fuerte que todas qué caiga eres que leo a la persona contra quien lucha no siente la energía claro si es lo mismo que ha hecho que el link bueno pues nada yo voy a echar este combate lo que haremos aquí a ver si no dura mucho esto no me cuesta donde el vídeo lo enteriza y me acostaré y me lo sube androide 18 me halla azurro para retretos a ver lo que pide que la hubiese hecho mi mujer ya como se ríecer qué pasa que quieres pelear de repente no sin hablar y nada pelea ya del tirón todo fresquito fresquito para dentro el pesado sin nadie qué guapo sea él al menos lo voy a ver aquí en el videojuego en el Dragon Ball Super no sale sale un capítulo de relleno pero vamos basura en el videojuego y que siga Goku Goku también me apoya a nata con la gente no siria y descar seguimos el otro condenar a este maldita sí pero las especies que los españoles que los españoles tenemos una mala traducción y tal y los latinos tienen que comer juego con estos títulos. Es que no es cosa de España, es cosa de TOEI. Igual que le pone el nombre Bills y ahora le da la poesía Virus en los países que le daba la gana TOEI. Seguro que es mentira, no es de 21. ¡Hunga, hijo de güç Suddenly brotha, tienes aús de eso! ¡Nos velo, Kūdinen! ¡No te daen勝Bruno! ¡No, hasільки a picking-lo bien, no seił proto, no se le levanten a varonasse! ¡Hunga, STRONG LICENĂ! ¡Samos de Danny京! ¡No tienes que con Body and prototype! Partido de la cara, que leen estamos agresivos, ni siquiera comprado la de tu querida androide 18. ¿A que lo pone todo de basura? Alguien muy confiado. Esto es guapo, los efectos, eh. Tela. No, pues nada, vamos a pelear. Después de este combate, cuatro guardias de partida se acabó y ya está el siguiente vídeo. A ver si lo voy subiendo todo esto. Acabó, eh. Es que no precepta este figura de ninguna moda historia, y menos aún a no hacer nada. No sabía que a la nueva partida te guardaba los niveles, pero bueno. Me falta todavía el logro, el trofeo de farmaya dinero. ¿Dónde vas, Akilin? Ya, arrepentiréis, eh. Ahora uno sabe que esa es mala, eh. Tu técnica, Akilin, te la ha copiado, eh. Me falta todavía, ¿verdad? Ah... Eh, pues... ¿Os gustáis? Ah, ahí está, eh. ¿Qué? El ejército de lazos rojos... Que guapo, eh. Y cuando Vokura chico se cargó el ejército, eh. Entonces, si tú eres el enemigo de la policía, ¿verdad? Por favor. ¡Ledtribón! ¡Ledtribón! ¡Claro bien! ¡Dos vez que no se puede hacer nada! ¡Ledtribón! 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 ¡Suscríbete! Yo creo que el androi-21 거예요 que sabéis como Androideiries hueso tiene unaисс anerdad artificial. Desde ahora a las manos le hemos ido y fallando al buen disco de Burma此, eso será, bien, ya lo ofreciona todo más. La mancha roja, curioso, con el Red Ribbon, ¿no? Tengo que saber el camino, eso no se lo que es. Mira, guionistas, que ha escrito esto. Bueno, pues nada, Yolugine, yo me despido ya. Esto ha sido todo y hasta el siguiente episodio. Bueno, Yolugine, pues me despido. Apoya este juego fuertemente y hasta la próxima. ¡Gracias! Yolugine Yolugine Yolugine